En la orden de ideas, la actual senadora y ex presentadora de noticias, Lili Tellez, dijo que hace 10 años recibió amenazas por investigar el caso Paulette. Esto en el marco de que hay una nueva serie. Este fin de semana la dirigente, bueno, la legisladora del PAN reiteró y aseguró que el cadáver de la menor no estaba ahí y que las mismas autoridades habían sembrado el cuerpo. Además dijo que denunció este hecho a varios medios, razón por la cual fue amenazada para que abandonara el caso. Recordemos que el pasado 25 de marzo de 2010, Lili Tellez entrevistó a la mamá de Paulette en la cama donde dormía la menor. En el mismo lugar que en días posteriores fue encontrado el cuerpo. Así las palabras de Lili Tellez reviviendo este añejo caso de Paulette, de esta niña que fue encontrada allí en su cama después de varios días.